¿Cómo les va a todos? Yo voy a hablar un poquito de la vivienda en el Código, porque veo que de esto no se habla nunca, ¿no es cierto? No hemos oído que hablen de la vivienda. Entonces me pareció que, bueno, era un tema menos trillado tal vez que otros de la reforma que se están repitiendo mucho. Hemos, primero veamos, ¿no es cierto? Con la 14394 en sus aspectos de bien de familia y de indivisión forzosa, que están derogadas y sustituidas. Entonces hay una afectación que es bastante similar a la del bien de familia en el Código, donde tiene más beneficios, porque puede afectarse una vivienda en su totalidad o hasta una parte nada más. Y después es importante que se agrega específicamente que las prioridades temporales se rigen por las leyes registrales, porque a veces en este conflicto, como recién había estas preguntas, a veces hay dificultades de cómo, digamos, se compatibilizan los embargos con la ley especial, digamos, o bien de familia o con el Código en estos aspectos. Pero es importante también que nosotros en la ley de bien de familia, el propietario solamente lo puede afectar si tiene los parientes beneficiarios. Nosotros acá, y sin embargo, cuando queda un solo beneficiario, sigue manteniéndose el bien de familia. Nosotros hemos dispuesto en el Código que todo, digamos, todo propietario puede convertir en bien de familia, constituir bien de familia con su vivienda sin necesidad de tener parientes. O sea, solo el propietario puede constituir un bien de familia. Y en cuanto a los condóminos, que también en la ley de bien de familia tienen que ser todos parientes, con todos los parentescos determinados. Acá también todos los condóminos pueden constituirlos, siempre que estén todos de acuerdo, sin necesidad de parentesco alguno. Después, tenemos que en un inmueble rural, que también está en la ley de bien de familia, bueno, se especifica, porque acá nosotros para la vivienda no le ponemos el límite económico, que en realidad en las realidades no rige porque no hay reglamentación. Acá sí, entonces le ponemos el inmueble rural, que no puede ser más que una unidad económica. Y después, tenemos también, por ejemplo, novedades, que la afectación en ciertos casos puede ser también decidida por el juez en la resolución que atribuye a la vivienda en el juicio de divorcio. Esto también, porque en el juicio de divorcio, al atribuirse la vivienda, el juez puede disponer en favor del cónyuge la constitución de esta afectación, e inclusive a favor del conviviente, pero del conviviente solamente a casi en su puesto que haya beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Bueno, después tenemos también, bueno, otros requisitos son parecidos, ¿no es cierto?, la afectación efectiva, que basta que uno de ellos quede en la vivienda para que sea suficiente mantener. En cuanto a la afectación, bueno, es inoponible a todo acreedor anterior a la afectación. Es oponible, en cambio, a los posteriores. Pero acá nosotros a los impuestos, tasas y contribuciones hemos agregado las expensas comunes, que no estaban, porque son tal vez más nuevas que la 14394, por lo menos no eran muy conocidas. Y algo muy importante, que las obligaciones alimentarias a cargo del titular en favor de hijos menores con capacidad restringida o incapaces, también puede permitir levantar el bien de familia. La deuda alimentaria hasta ahora no está incluida. En este momento quedaría incluida justamente para que los hijos menores, los incapaces, puedan tener el beneficio de poder rematar el inmueble pese a que esté constituido un bien de familia. Después, también es importante que los acreedores, con derecho, acá hay algo que decide la jurisprudencia, que en realidad yo cuando lo decide la jurisprudencia no estoy muy de acuerdo, porque me parece que de ninguna manera está en la ley, pero bueno, que es beneficioso para la protección. Entonces, nosotros tenemos que, solo los acreedores con derecho a requerir la ejecución, es decir, los posteriores, ¿no es cierto? Esto en un fallo de la corte se decidió algo en una quiebra. Entonces, solo los que tienen derecho a requerir la ejecución cobran una vez rematado. Es decir, que el remanente no se le da, una vez levantado el bien de familia, el remanente no se le da al resto de los acreedores que no estaban, digamos, a quien le era oponible el bien de familia. Está claro, los restantes acreedores no cobran, cobran solo los que tienen el derecho a requerir el levantamiento del bien de familia. Y el saldo, entonces, todo remanente, se le otorga al propietario, o sea, se le entrega al propietario todo el resto del dinero, que con lo cual él podrá eventualmente comprarse algo más chico o tener algo. No es que se entrega por tener alguna persona que pueda rematar, no tiene que quedarse totalmente sin nada. Después, en la ley de bien de familia dice que absolutamente no se puede enajenar. Y se presenta esta problemática de si se enajena, qué pasa, y acá nosotros ponemos expresamente la subrobación real. De manera tal que si se enajena, puede enajenarse comprando otro en sustitución y lo que se compra en sustitución queda también afectado como bien de familia. Y además, también sustituyen al bien de familia y quedan protegidos todos los importes, por ejemplo, por seguro, supongamos, por incendio de la casa, o cualquier otra indemnización o precio del inmueble. Todo queda protegido. Después también tenemos la posibilidad, bueno, en el bien de familia se puede, ¿no es cierto?, por testamento, pero, y además dice expresamente que no puede ser objeto de legados o mejoras. Nosotros agregamos, excepto que los legados o mejoras sean en favor de los beneficiarios, porque puede ser en favor de un legado o mejora, en favor justamente de los incapaces, de los parientes que están protegidos. Después también, el inmueble, bueno, no puede ser transmitido ni grabado sin la conformidad del cónyuge o conviviente. El cónyuge y el conviviente quedan también protegidos con el bien de familia. Bueno, después, bueno, es parecido ahora que los créditos fiscales, bueno, quedan todos reducidos, que no se pueden cobrar los impuestos a la herencia, los honorarios profesionales no pueden exceder del 3% en las sucesiones. Después está la desafectación y la inscripción que puede ser a solicitud del constituyente o de quien vive en unión convivencial, pero en estos casos se requiere el asentimiento de la otra persona. Después también tenemos que la mayoría de los herederos pueden también pedirlo, o también los casos de la mayoría de los condóminos, no es cierto, pero esto generalmente cuando no subsistan los recaudos. Y si no, el juez resuelve cuando son muchos queda uno que es el que quiere mantener el bien de familia. En cuanto a la indivisión forzosa, tenemos la indivisión tanto impuesta por el testador como en pactos de indivisión, como también la pedida por el cónyuge. Esto en general es así. La indivisión no puede ser por más de 10 años, pero sí puede, igual que ahora, subsistir por más de 10 años cuando hay hijos menores hasta la mayoría de edad de todos los hijos. Lo que se agrega entonces, lo que puede imponerse la indivisión, también es a cuotas sociales. O sea, cuando una sociedad, el principal socio era el causante, el principal accionista, entonces también se puede mantener la indivisión y la continuidad entonces de la sociedad. El juez siempre puede autorizar una división cuando hay manifiesta utilidad. Después están los pactos de indivisión. Los pactos tampoco pueden pasar de 10 años, ¿no es cierto? Pero puede haber una partición provisional de uso y goce, esto es igual que ahora, los convenios pueden ser renovados a 10 años por vez y cualquiera puede pedir la división cuando hay causas justificadas. Después también, cuando en el acervo hereditario existe un solo inmueble que constituya una unidad económica, o sea, que sea un establecimiento industrial, agrícola, ganadero, etcétera, que constituya una unidad económica o partes o acciones de una sociedad en que es el principal socio o accionista, el cónyuge puede oponerse a la división. Esto también se puede, por 10 años lo decide el juez, pero en casos excepcionales puede mantenerlo hasta la muerte del cónyuge, ¿no es cierto? O sea, puede hasta el fallecimiento mantenerse estas indivisiones. Bueno, también tenemos el cónyuge que puede oponerse a que la vivienda sea, cuando es residencia habitual, ¿no es cierto?, de los cónyuges, cuando fallece el causante, mientras él sobreviva puede oponerse a que la vivienda, entonces, pueda incluirse en la partición. Y en esto se incluyen también los muebles, los muebles y los herederos siempre pueden pedir el cese en ciertos casos. Bueno, un heredero en las mismas condiciones que el cónyuge puede oponerse a la partición. Es importante, entonces, que la indivisión no impide que los acreedores del causante cobren sus créditos. Es decir, el acreedor del causante, que ciertamente es anterior a la sucesión y anterior a esta indivisión de cualquier tipo que sea, puede cobrar. La indivisión no le impide a los acreedores del causante. A quienes le impide es a los acreedores de los herederos salvo con las utilidades. Bueno, cuando se hace la partición, puede haber también una atribución preferencial de la vivienda, de la casa habitación, que es residencia al tiempo de la muerte, también, bueno, de cuando hay locación, puede también darse preferencialmente hasta que terminen los contratos. Y, bueno, en esto estamos. Después tenemos otros aspectos de la vivienda. ¿Qué son? Para la fijación de alimentos se considera, entonces, esto ahora también, ¿no es cierto?, la atribución preferencial o que ya exista judicial o fáctica de la vivienda. Pero, entonces, esto se tiene en cuenta si es el carácter ganancial propio de uno, propio del otro, pero siempre esa sede de la vivienda puede ser considerada para fijar alimentos específicamente o más aún cuando hay menores incapaces, ¿no es cierto? Los alimentos, bueno, pueden ser durante la convivencia o después de la separación. Inclusive, se aceptan casos de alimentos posteriores al divorcio. Esto es en favor de un cónyuge que tiene una enfermedad grave preexistente. En este caso, si el alimentante fallece, inclusive puede transmitirse a los herederos. Esto en casos excepcionales en el código actual existe. Y también a favor de quien no tiene recursos ni posibilidad de conseguirlos, posibilidad razonable de conseguirlos. En estos casos, entonces, puede haber, inclusive, alimentos posteriores al divorcio. Pero esta situación alimentaria nunca puede durar más años que lo que duró el matrimonio. Después, también están para todos los regímenes un asentimiento conyugal o del conviviente, similar a la actual BIL 277, y la vivienda no puede ser ejecutada por deudas después de la celebración del matrimonio, excepto que sean contraídas por ambos cónyuges conjuntamente o por uno con consentimiento o asentimiento del otro. Lo mismo pasa con las cosas muebles no registrables que se incluyen con el inmueble. Las cosas básicas, las cosas de uso personal, las de la profesión, se incluyen en el inmueble. Y hay algo nuevo, que es la posibilidad inmediata de pedir la nulidad de la transmisión. Si un cónyuge transmite la vivienda y los muebles incluidos, se puede pedir la nulidad de esta transmisión durante un plazo de seis meses desde la extinción del matrimonio. Así que acá se puede, y caduca entonces a los seis meses, y no más allá nunca, o sea, desde que se enteró, pero no más allá de los seis meses de la extinción del matrimonio. Después tenemos los favores a la unión convivencial, que nunca es igual que el matrimonio, pero tiene muchos derechos. Y también acá se protege la vivienda y se protegen los muebles indispensables. Y en estos casos también se puede pedir la nulidad de la transmisión, ¿no es cierto? Bueno, cuando se hace el divorcio, recordemos que acá la culpa no se cuenta, ahí sí puede haber, justamente lo importante no es la culpa, lo que hay que presentar para divorciarse es un convenio regulador de la vida futura. Dentro del convenio regulador, una de las patas más importantes es indudablemente la vivienda. Entonces, la vivienda se tiene en cuenta y, bueno, suponiendo que en el convenio no se pongan de acuerdo, obviamente lo decide el juez, ¿no es cierto? Después hay otra cosa que es las compensaciones económicas, porque esto también, independientemente de la culpa que no existe, cuando uno de los cónyuges ha sido o ha quedado realmente desequilibrado o empobrecido por la situación matrimonial, generalmente será, por ejemplo, la mujer que hizo vida de ama de casa, con los niños, que no ha trabajado, que hace, entonces llega un momento que en el momento del divorcio, de la separación, bueno, se queda sin nada, sin posibilidad de trabajar, entonces acá se hace una compensación. O sea, esto es independientemente de la división de los bienes, que si hay un régimen de comunidad, se dividen los gananciales por mitades, como ahora, o puede haber un régimen de separación que cada uno se lleva a lo suyo. Pero, además de esto, entonces puede haber una compensación en favor del que ha quedado empobrecido porque se ha dedicado todo el tiempo a la vida familiar, a contribuir al cónyuge, ciertamente el trabajo en el hogar no se paga, pero se considera para la compensación. Bueno, esta compensación también caduca la posibilidad de pedirla a los seis meses del divorcio, después de eso no se puede pedir. Bueno, para atribuir la vivienda también se tienen en cuenta las mismas cosas, ¿no es cierto?, que es el cuidado de los niños, quién tiene la situación más desventajosa, y después tenemos que también al conviviente, al conviviente se le puede adjudicar la vivienda, pero al conviviente solamente por un plazo que nunca puede ser mayor de dos años. O sea, el que ha durado la convivencia. La convivencia puede tener un mínimo de dos años porque si no, no se considera la convivencia. Bueno, cuando es la convivencia no puede ser nunca más que dos años, ¿no es cierto? Bueno, también en el caso de conviviente, solamente en la convivencia registrada es oponible a terceros la posibilidad de no transmitir el inmueble y de recuperarlo. Bueno, tenemos también el derecho real de habitación del cónyuge supertite, similar al actual, cuando es el cónyuge es vitalicio y gratuito de pleno derecho. Acá la constitución del derecho real de habitación se constituye directamente de pleno derecho. Es un derecho real que no hay ni que pedirlo. Directamente la sola muerte del cónyuge y el tener un inmueble que sea la vivienda permite inscribir un derecho real de habitación a favor del cónyuge, como digo, gratuito y perpetuo. Y a favor del conviviente también, pero el del conviviente, acá sí, solamente puede ser durante un máximo de dos años. O sea, el conviviente tiene derecho real de habitación, pero en vez de ser vitalicio, nunca puede tener un plazo de más de dos años. O sea, que se permite hasta que se reubique, llamémosle así, el conviviente. Bueno, más o menos esto para cerrar, esto que hay un ratito para cerrar, serían las pautas principales que tenemos en el código en cuanto a vivienda, que efectivamente se considera entonces el derecho constitucional a la vivienda como un derecho humano y por eso se favorece en distintos aspectos, aún mucho más que la legislación actual o vigente, la posibilidad de mantener la vivienda, de continuar en la vivienda, de no rematar la vivienda, de hacer inoponible a los acreedores los derechos sobre la vivienda. Todo esto, nosotros además hemos sufrido bastante acá con el tema vivienda, con las hipotecas, hubo muchos, muchos remates de vivienda, una situación difícil. Así que bueno, acá se protege todo lo posible este derecho constitucional a la vivienda. Bueno, nada más.